y cuánto tiempo se van a quedar y creo que dos tres días más nada más depende cuándo llegaron a salta el viernes no es así y qué tal el servicio del balneario muy bueno muy bueno el baño todo muy limpio todavía no entré a la pileta pero sí muy linda bueno la verdad es que hoy es un día de descanso y bueno ya almorzamos, nos frecamos con garcetita y nada ahora la verdad que estamos en el agua limpia y voy a tomar un poco de sol ¿Traen algo para divertirse? en realidad el celular, importaba el celular pero no traje ningún juego solamente las chicas van a aprovechar la pileta ¿Hace cuánto tiempo que están en salta? hemos llegado ayer ¿y qué tal están pasando? hermoso hermoso clima, gente y todo ¿y la pileta qué tal está? todavía no me han animado ¿pero qué tal el servicio del balneario en Estusa? excelente todo, todo el servicio en el barrio ¿y hasta cuánto tiempo se van a quedar? empezamos hasta mañana y ya vamos a ver ¿y se quedan acá? sí bien ¿volverían de vuelta a salta? sí, seguro que sí ¿qué tal el servicio del balneario? muy bien quizás haría falta un poquito más que controlen, que la gente cuide la limpieza, el orden por ahí no es el problema tanto la pileta que las instalaciones están bien, los baños son grandes nada más que la gente como que no respeta mucho las normas, quizás un poquito más de control en eso sería mejor algún otro